¡Suscríbete al canal! Y el suyo, así que yo creo que sí, vamos a ir a por él No me acuerdo muy bien del cabrón este, pero sí, era el que eran por partes y tal Bueno, no sé, vamos a ver qué tal, daño tengo... tengo estos tres de daño, bueno Uno más que otro, pero bueno, bueno, yo creo que bien Venga, laberinto, vamos a darle Vamos a llevar comidita Comidita... toda Paso de tal... vamos a llevar tres... vamos a llevar cinco... vamos a llevar tres... vamos a llevar cinco... ocho... ocho... cuatro... y no sé si llevar algo de éxito... vamos a llevar dos... por si acaso tengo que... que quitar algo por ahí... tres tres... doce 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 doce... vamos De mil... a ver... ahora mira el cabrón este era... había que pegarle aquí a esto, creo, ¿no? Era el que no tenía protección No sé... no sé... no sé... no sé... vamos a ver... 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 vamos Hostia, más 30 de daño Bueno, no pasa nada Este tío tiene una habilidad que es la polla Que la vais a ver ahora Que quita muchísimo Es esto, apoteosis Solo la puede hacer en el En la primera posición Y puede dar a 3, vale Para que quieras Pero quita muchísimo, vale Quita muchísimo, te quita O sea, te manda para atrás del todo Y te debufa Te quita 40 de daño 30 de evasión y 10 de precisión O sea, que después es una mierda Pero también se lo puedes quitar con esto Entonces no está mal, mira ¡Pum! ¡Hala! Y me ha molado mogollón Y le aplaude No, ya No, ya Y yo te voy a pegar Tu puta madre Que asqueroso Tío, y 5 rondas Chaval Que perro, chaval Va a curar, tío Puedo aturdir Cuanto le puedo quitar Buffs que lo mato Que haces Que haces Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostia, me infecta también, chaval Fuera Fuera Que ronda, chaval Te lo apareo Vale Van pa' aquí Hostia, otro Que buena Que buena Me has jodido Me has jodido Mucho Decimated Destrói Tiene protección A ver Que emoción A ver Proteger a él Vete pa'lante Moragia Moragia Te puedo meter Moragia Pero esto quita más Ponte pa' ahí Cura a todos Vamos Ah, qué poco Vale Apoteosis Qué poco Bueno A ver Con protección 19 Tela Tiene 40 De protección Sigue dándole No está mal No está mal Venga, va O sea que estos dos son Joder, otra vez Hay dos de críticos Se ha quedado A uno Hijaputa Qué asqueroso Cuidado Vale Tú mueres Ya ¿Te puedo dar esto? Sí Le doy Y a de marco Y ahora Casi Esperamos Vamos Vamos pa'lante Joder Joder ¿Por qué le das a él? Puta manía Me ha hecho Ocho puntos A ver Lo matamos Ya No me falles Este es que sabes Cúrate Esto es como Unas bandas A fortuna Espera a ser Spent Y otros dos Estás a comer Y otros dos Vale Joder Joder Que está aquí Joder Que está aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo aquí Porque aquí Si me hace Patrullo Me hace a estos dos Y ya se Se sabe cuál es Tendría que venir Para atrás Para coger estos dos Buffos Que son La boya Vale Pues complicado Me has marcado Vale No pasa nada No pasa nada Te voy a meter Apoteosis Reventará uno ya De protección No te voy a pegar a ti Te voy No me falles Tío Hombre No me jodas Hay que reventar A la perra esta Bien 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 Tienes que haber reventado Pero bueno Bueno Para este cuarto Un poquitín Hay ocho Bueno Lo que pasa es que Quitas muchísimo Tío Pero mucho Cuidado No me vales ¿Cuánto tienes? 23 Tío Tampoco tienes tanto Joder No la mata Esto es digno Y esto no te va a quedar mucho ¿Qué es esto? ¡No! Cagón 10 Bueno, bien, bien Ahora te reviento ¿Qué tal? Vale Ahora por ti No llega Se adelanta Se adelanta a uno, mía Tu puta madre, chaval Imaturde, hombre Qué maricón Vale, ya te podemos Ya la mía Es que... Se le quita muy poco al cabrón este Bien, 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 bien Muy bien Aplaudirle ahí, me cago en diez Vale, te quedan cuatro Que vas a morir ya Venga, me patrullo ya Eso es Vale, pues el jefe está allá arriba Perfecto Pues Nos vamos Nos vamos al principio Nos bufamos bien con estos dos chismes Ya está, tío Aquí tenemos esto aquí Perfecto A ver... Quieto Setenta, noventa Sesenta, noventa Aquí está Ni se te ocurra abrirlo, eh Lo vas a abrir ahora Cuando yo te diga Ahora Ven Nos curamos bien Vamos a ver Tú de primeros te vas a hacer esto Ya Te daño cuerpo a cuerpo Eso Pero ya ¿Y qué más tienes? A ver Nada, nada Bueno, vamos a ver Tú que tienes En todos los compañeros Es que este tío es la polla, eh Uff Un compañero social Es que bufar No te puedo bufar mucho Ah, mira, esta De los compañeros Un 10% Hombre Pero vamos Pero ya Pero ya Vale Y ya está, ¿no? Ya no puedo hacer más Espero que no me Estén esperando Bien, bien, bien Bien, bien Vamos a venir aquí un momentito Solo Y cogemos Y cogemos esto Era con esto, ¿no? Espera, a ver Barril No, con hierbas, chaval Ya la iba a liar, eh Pues ven Con un 30% para ti Más de daño Tienes un 10 Más 30 Uff Vamos 4 Y vamos a por este ahora Y lo bufamos con este Yo creo Sí Y tenemos Lo mismo En T Más 10 Y si quieres Tomates Yo creo que estás Y vamos directo Con el jefe Y si aquí Tuviésemos otro Barril Ya, bueno No Caerás a breva Pero bueno Y empezamos Pegando fuerte Ya, tío No Cago en 10 Qué putada, tío Bueno, pues a uno de estos Hay que matarlo ya 83 Lo máximo que he visto Lo máximo que he visto Es que te estoy reventando, amigo ¿Te puedo aturdir? No sé yo Pero bueno Así te va a pegar fuerte Y con esta Te voy a intentar aturdir Mi putada Bien, bien No me has quitado nada, chaval A tomar por culo Bueno Tío, es Madre Como tiene esto ahora Si lo quito con esto Este tío Lo quita muchísimo Lo viste Es 83 Puf Eso es una burrada O sea Yo nunca He quitado tanto Vale ¿Cómo estamos? Pues tómate todo esto Y lo otro Para Para darle a él Y ya está Vamos A ver A ver Todos tienen protección Pero mucha de más Cuidado, eh Que esto va a estar El que menos es Uff Borragio Un poco No hay apoteosis A ti Y no te llega Chaval Vete a la mierda Tío Pues igual aguantamos Un poco, eh Es que tiene mucha Mucha protección Tío Muchísima Y no mire las habilidades Tío Tonto estoy Joder Vamos a aguantar un poco Porque Tengo que ver Que sale calor Pauces de vida La puta que lo parió Chaval La hostia que me ha dado A ver Puf A ver Va a estar complicado Esto Este tío Puede hacer algo Desde ahí Es que Tiene que haber puesto Esto Y la evasión Bueno, puedo hacer cosas Si lo mando para adelante Ah, no Quiero hacer esto Tío Que eso quita mucho Tío Me cago en 10 Lo que quita La virgen Aturdir Venga, bien Tío Podéis cambiar, eh Bien Bien, eso es A estos hay que pegarles Que no tienen nada Ahora sí A ver, déjame, déjame, déjame 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 pegarte Ahora Te voy a pegar una hostia Que vas a flipar en colores De 30 a 56 Vamos a ver 32 Bueno, no está mal Vale, hay que aprovechar, eh Hay que aprovechar Y pegarle a ese tío Dios Ay, que putada 80 y este se te duro Porre, pues habrá que pegarle a este Joder Joder Se cula Puta A ver Te estoy protegiendo a ti Pues Te quería señalar a ti Tengo quitando un poco más Marco y tal Vale Qué pedo Un maturo No se me gusta mucho la idea Vamos No te es debido Lo que quitas Bien Aquí adelante Perfecto Perfecto Voy a empezar a pegar ya Pero no Pero espera Espera, espera Te voy a quitar ¿Dónde haría esto? Bien Vamos Caricia No te cures Perro Eso es Eso es 57 ya ves Esto tiene que venir para adelante Ya para reventarlo A ver A ver si me lo dice Ese tiene No Arturdes No se pasa Venga tío Venga tío No me jodas Bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tira para adelante Anda Tira para adelante Tira para adelante A ver 33 este 38 Vale, vale, vale Tranquilo Sigo curando Me da igual Te lo puedo reventar yo rápidamente A ver Este Yo diría Que curar a ella Por si acaso Vamos a curar a ella No me fío No me fío Y ahora tú Y ahora tú Te vas a curar ¿A quién? A ti Te curas tú Te estoy Defendiendo Vale Nada, déjame pegarte Ya Vale, bien Bien, bien Aún sigue este Aquí adelante Perfecto Es que si no Aquí Lo voy a tener complicado Entonces este Que siga pegando Aquí 23 Y ahora ya Le va a hacer La tocha Pero Por eso Tira, bien Hay que matarlo ya Hay que matarlo ya Ya, ya A tomar por culo Vamos Joder Vamos Bien 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 Está complicado Vale A ver Que tenemos Por aquí Podíamos Pero es que No estamos Muy bien Que tiene 8 de daño Y este Tiene unos 8 A estos tíos Quitan mucho Vamos a venir aquí Venga Vamos a arriesgar Un poco Tío Quieto 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 Ambushed By Paul Invention Vale Tenemos Pues 4 Para ti 4 Para ti Por lo menos Vale Vamos a ver Que tal Esta Y si no Pues ya Me piro Y fuera Estos Digo yo Que mueren Digo yo Quita mucho Sabes Bueno Será No me la puede Lear No debería Venga Vamos a empezar A pegarte A ti Apoteosis Uno de los dos Nada Da igual Vamos a morir Toma Y 4 Listo Vuelve por otra Vale Nada tía Tienes que me hacer a curar Se curará este Ya Bien Me vale Y tuve Tirando Para adelante Es que yo A este tío Lo uso Más bien De cuerpo a cuerpo En vez de A De A distancia La distancia También tiene mucho Pero Lo prefiero Cuerpo a cuerpo Tío Me sirve Le daño Mira Lo que hace Critico es de 57 La virgen Antes se ve O sea Que Y 425 Te puedo llegar a matar No Pero Ahora si Si te doy Perfecto Y Hasta Todo esto Lo quiero O sea Que Así que Eso lo quiero Y Esto Yo creo que También Bien Bien Nada No 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 Llevo mucha Pasta Bueno Ah se Podría hasta aquí Vamos a este, le damos un poquitín de estrés a este, no a este. A ver, se me hace una patrullina, a ver que hay, no, os voy a ir igual. Vendas no tengo, esto si. Queda aquí, vale, no esta mal, no esta mal, te va a empezar a dar a ti fuerte ya. 27, con la porteosis de este, bueno será. Pero a ti te tengo que matar. Que cabrón. No te puedo aturdir. Pues te doy un poco. Ah no, muy bien. No, muy bien. Hasta luego. Vale. Es un trinque, como sin. Y lo demás. A los cincuenta prefiero esto que sí. Vale. Vale. Date esto. Esto para mi, para mi. Y esto. Vale. Vale. Ahora sí. Nos vamos ya. Pues venga. Ya ya más y leMAN 구6 que me venía bien. Puede estar muy bien para la Dark. Nungiun. Así que no está mal. 9000 y 9000 y 10-1000. Bueno. Bueno, y este también está bastante bien, también está bastante bien, perfecto, pues me suenan al 6 todos, no, perfectísimo, acampar, puesto de mejora de armas, sí, me lo dan ahora, que ya está a tope, bueno, vale, un peligro, ¿qué es esto?, ah, que puedo coger alguno, si, puedo coger alguno de ellos, unas runas, este no me gusta, pues este no es mal, normal, vale, pero bueno, a ver, a ver, renova, 2100, snow, 2200, amaran, 2200, a putas, nada, te quedas así con 2, tú sí, vale, y tú nada, tú con 2 tampoco, vale, pues no sé, quitar a este igual, porque tenemos a este, igual quitábamos y poníamos a otro, es que este también es cojonudo, tengo bastante bien a este, bestia, bestia y una cala, o sea que no está nada mal, bueno, ya veremos a ver lo que hacemos, de momento ya tenemos estos 3 bosses todos acabados, o sea, estos 6, 2, 2 y 2, ya están fuera, me quedarían estos 2, la sirena y la tripulación, que serán los siguientes, vamos a que me salga el evento este de la virtud, que va a ser para venir aquí seguramente, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por ver el vídeo, si se ha gustado el episodio y la serie, dale un like, apoyarla, comentar, compartir los vídeos, que siempre ayuda, y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!